Música de avengers Esta es la música de avengers wey ¡Ey! 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 ¡Se está iluminando! ¡Se está iluminando! ¡Se está iluminando! ¡Es el punto cero! ¡Es el punto cero! ¡Es el punto cero! ¡No! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡El esto! ¿Qué pasó? ¿Está? ¡No! ¡Acá la gente! ¡Mira! 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 ¿Qué pasó? Siguiente! ¡Ey! 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 ¿Se acuerdan de la temporada? de la temporada pasada de donde estaba el cubo donde se inundó Kevin estoy mirando, que me pasa estoy de la zona ostia, tienes parte de mi personaje es esta mira, mira, mira me estoy metiendo me estoy metiendo mira, mira mira, que es esto la mejor vista mira, mira mira, mira ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa con eso? están rompiendo la tormenta así como yo me rompí por el mato ¿cómo se vio? ¿se acabó? una temporada primera persona primera persona ¿qué es eso? 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 miren la zona miren la zona la están agrandando la están agrandando se apagó se apagó se apagó se apagó no tiene tanto poder no tiene tanto poder así que apagó no se rompió la zona ¿qué pasa? ¿y Midas? ¿dónde están Midas? la máquina me la... me la chifó me la chifó al fin del mundo 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 al izquierdo al bar royal al fin del mundo aquí viene la máquina se amamó la máquina la máquina se amamó se amamó se amamó se amamó se amamó se amamó otra vez otra vez empieza tomamos wey está sacando la torrenta mira el mapa ahora está todo ahí está sacando la torrenta se amamó la torrenta la torrenta se está amamó ¿qué es esto? ¿qué está pasando? ¿qué es esto? ¿qué pasa? ¿qué es lo que pasa? ¿qué pasó? ¡Mira! ¡Mira! ¡Mamó la fuma! ¡Mato la fuma! ¡Ya está! ¿Ya está? ¡Es que eschio! ¡Bru! ¡Te mato! ¡Ven aquí! ¡No es todo el momento! ¡Eh! ¡La geo! ¿Me vieron? ¡Un poco de la geo! ¡Es placer! ¡No, no, no! ¡Falta, falta! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Aguanta! ¡Ya sabía que no era todo! ¡Me estoy jugando! ¡Solo soy yo! ¡No! 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 ¡Me estoy yendo! ¡Me estoy metiendo! ¡Ah! ¿Qué es esto? ¡Eh! ¡Eh! ¡No, no! ¡Aquí hay nada estable! ¡Dicho! 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 ¡Oh! ¡Galaxy! ¡Primera persona! ¿Qué es esto? ¡Bren! ¡Mira! 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 ¡Shh! ¿Qué quieres decir? ¡Shh! ¿Qué pasa? ¡Es Jonacy! ¡Salí! ¡Salí! ¡No. ¡No me deja! ¡No me deja! ¡No me deja! ¡No me deja! ¡No! Eeeh eeeh ó non Orlando Eeeh Eeeh WTF Donnie ¡No! Preguntando ¡MIRMADO! 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 ¿QUÉ LE PASA AL GRADO? ¿QUÉ SE MIRA? ¡VÍA LA MIRA! EL MARCO! ¡EL MARCO! EL MARCO! ¿Listo? ¡Ya ha funcionado! ¿Cuánto amor te lo hará? qué que queque ha funcionado, ¿qué que está hablando? y este es jones jones que espera 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 jones las cosas las cosas las cosas las cosas no 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 mongrel mongrel puse sus historias asi la temporada 9 mongrel mira que es esto que es esto ya se acabo agua que pasa que es que es que es valió 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 joder el mapa se fue la gran podemos saltar vio el agua vio el agua asi no esta el agua temperado o que no se se puede nadar no es una tormenta no es una tormenta